Tomando un poco el tema de garantías en el amor Las garantías en el amor se producen En la lealtad En la buena comunicación En la relación de devuelta En el respeto En el apoyo mutuo En el trabajo bajo un proyecto en común En una relación No hay inocentes Solo existen diferentes grados de responsabilidad No tienes que creer en ti Tienes que dejar de creer que no puedes La conformidad es parte fundamental del amor Aunque se piense lo contrario ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Tú estás aceptando A esa persona tal cual es Sin modificarle nada Además No se trata de buscar El vino más caro Sino el vino que se adapte mejor A tu paladar Amar a quien nos hace falta siempre Nos conduce a un error Porque el verdadero amor No puede ser producto de la ausencia Tiene que ser producto de la presencia Yo puedo amar a una persona A uno teniéndola presente Porque ese amor Me va a fortalecer Más no me va a debilitar Ese amor me va a enriquecer Interiormente Me va a dar la capacidad La fuerza La seguridad Y la interesa De seguir adelante La confianza No es creer Que el otro no te va a engañar La confianza Nace En el momento Que tenemos Una retroalimentación Y la relación Cuando no engañamos Cuando somos leales A lo que hacemos Y a lo que decimos Y existe un equilibrio El placer Y el romance Tienen que mantener Un equilibrio Entre la seguridad Y la confianza La confianza No se trata De otorgar el poder A la otra persona La confianza Es prioridad Estabilidad mental Seguridad Respeto La intercomunicación El buen entendimiento Se trata De crecer Porque si yo voy a estar En una relación Donde no me va a aportar Nada A mi persona No le veo ningún sentido Continuar en esa relación ¿No creen? S1 Seguridad mental ¿Y qué ni es? ¿Y qué es ahí en la relación Oär